Hey, ¿Cómo están? Bienvenidos a ZPLAY Y saludos a un nuevo video de Milchako Y vamos a jugar a Milchako por si toca el color Morado, se queda el video, así que bueno Vamos a darle a ver que tal Este video es casi imposible Ya que perdamos, se lo viene Y solamente hay un solo mapa de Milchako Morado y es matar al muñeco Así que bueno, a ver No, esto es Morado Vamos a nuestra ciudad a ver si llegan esperando Creo que no A ver Acá me la di, perfecto Así que bueno, vamos a empezar, vamos a dar ya La primera partida, a ver que tal nos va Acá no he morado por ninguna parte que yo sepa A ver No, acá no he morado, a jugar tranquilamente No, acá no he morado por ninguna parte No, acá no he morado por ninguna parte No he morado por ninguna parte No pasa nada A ver Si le toca el matar muñeco para no se A una competencia el Murleto por lo menos No dudo, pero en la si lo toque se va a acabar el video en ese momento pero es morado, morado, morado especialmente no puedo subir ok Llegó Blasito, Blasito está con nosotros, Blasito sin morado, no morado, para que sepas no morado, no morado, siento, lo mataron el pana, a ver voy a tener cuidado porque esto esto cuenta como rosado, morado, no sé, creo que lo único color morado que es esto, solo no hay ningún biblia que me pueda tirar, y esto es rosado, esto si es rosado, pero si esta cosa cuenta como morado, tendría que buscarla en google, ahí me ha matado, para algún dia, ajá vamos pegado de esto, pegado de esto, si subimos este mapa, es tremendo de ahí en este video, es el único, uy, no, esto va a ser un grave problema, voy a ponerme Aydon, es el personaje más seguro en este momento, así que bueno, vamos a verlo, ajá, no, 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 lo toqué, si lo toqué se lo toqué se habrá acabado el video en algún momento en esa parte, así que bueno, creo que no lo toqué, creo, estoy jugando ya a la siguiente partida, a ver que me va a tocar, si morado obviamente acá, si fuera el blanco y si variamos, pero, morado o no, por eso te cuido con lo que dices, ay, si, ay, 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 me tiraron, a ver si me he llegado por lo menos, acá como no hay morado podemos ganar, tiene bien, sin preocupación alguna, con nuestro baba, si, acá me voy a robar, me robaron la kill y me hicieron kill, y no le hicieron kill, a ver, ahora vamos a concentrarnos en ganar, hasta que este video tenga 10 minutos, nosotros ya tenemos 6, ya les asustéis que solo funciona con bots, chale metían a mi ¡Suscríbete! 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 Ok, me voy Ah, no puedo mandar eso Bueno, ya... Última partida Esta va a ser la última, creo Ganamos esto y ganamos todos A ver Acá Mojado Nunca he visto Es lo del mapa Así que esto No es lo mismo Ay, espérate Por atrás Se me puso Kemi Aprovechación Chale Por si acaso Chale, púntigo Chale, púntigo No chale, púntigo y chale así que bueno ya en minutos así que no tocamos mohado ahora tremendo y es cierto también si apreciamos en esa parte perdíamos tenemos suerte con una suerte lo que ya no es el proceso es el gran vídeo ya no hemos tocado sólo sólo se hizo razón no hemos tocado morado ni nada de eso los dos solamente así que bueno no voy a un nuevo vídeo y hasta luego no 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 voy a tocar armado